¡Bú! ¡Hola, blindos! Bienvenidos a un nuevo video de Netflix, Pino Limits, Papirris y al día número 7, día final del evento Bugatti Dibu. Vamos a darle con todo. Solo tengo 3 tiquetes, pero en realidad me hacen falta 5 pruebitas y el PR me preocupa un poco. También adicional a eso, faltan 5 horas, 8 minutos, bueno, 5 horas, 5 horas, por realizar la compra de una recarga de tiquetes, que es lo que tengo pensado hacer. Así que bueno, son 5 pruebas, necesito 957 de PR y tengo 950. 7 puntos parecerán poco, Papirris, pero en realidad es mucho. 7 puntos de PR es demasiado. Así que, bueno, vamos a ver qué nos puede pasar, si lo ganamos o lo perdemos. Aquí vamos a saber noto, Papirris. Cuando ustedes están viendo, o sea, justo en este momento, yo no sé si el evento está ganado o perdido. ¿Se sabrá cuándo, Papirris? Hoy mismo se va a saber. Hoy me meto, hoy me meto. Cuando ustedes terminan este video, vamos a saberlo, Papirris. En esta hora, no sé si lo va a ganar o si se aparece al final como yo llorando, Papir, porque lo perdí. A ver, vamos a ver. Ya en esta época, o bueno, en esta etapa del evento lo único que importa es ganar, no tanto que rebufo, que el farmeo. Si es importante, obviamente, porque nos ayuda a conseguir un poquito más de crédito, pero ahorita lo que importa es ganar. O sea, uno no puede arriesgar un tiquete por crédito. No hay millones. Un crédito es demasiado importante. Y es más, tengo para realizar una compra de ticket. Solo una. Tengo exactamente 90. Todo está obviamente calculado con las tareas diarias. Pero yo digo, es importante tener las tareas diarias realizadas, realizarla todos los días es posible. Y van a poder obtener semanalmente unos 200 alguitos de lingotes de oro, que es muy, pero muy bueno. De verdad, excelente, esos lingotes de oro. Vale, éxito. 2800, nada mal, estuvo bien. No, no es mucho, pero conforme. A ver, se ha acabado el tiempo. Y ha sido un placer verlo. La ciudad recordará nuestros triunfos. Vuestro preciado mundo clandestino pasará a la historia y nadie lo recordará. Adiós, piloto. La próxima vez que nos veamos, tendrás una celda propia a tiempo y tiempo para pensar en tus fracasos. Vale, señor Wall. Te active, Wall. Muchas gracias por tus buenos deseos. Papi, les comento algo que sí me preocupa bastante. Es que solamente me pareció a mí para comprar el kit del turbo. O sea, en ningún momento el juego me dio la oportunidad de tener el kit del motor con créditos de evento. O el kit de la transmisión con créditos de evento. El juego no me los dio. O sea, en ningún momento me aparecieron. Si me aparecieron, estaba descansando. No lo sé, pero el juego de verdad que se puso re jodido. Acá tengo el de la Echo, pero el de la Echo en este momento no lo necesitamos. Incluso me va a salir por acá más adelante. Creo que ahí está el de la Echo. Ahí está. Vale, instalemos. Algo que me preocupa es que cuando instalo piezas no sube casi el PR. Por lo menos, creo que hace un ratico le instalé tres piezas y no le subió absolutamente nada. Entonces es lo que más me preocupa en cuanto al evento. Vamos a ver, vamos a ver. Igual tengo seis tiquetes, que es lo que voy a comprar, más cinco horas. O sea, sería un total de once tiquetes. Once tiquetes, perdón. O tiquetes, como lo quieran llamar. A ver, píxeles de ahora al máximo. Tenemos que sacar a Queen y a Bella de allí. De aquí, antes de que... Es nuestra última oportunidad. Esperemos que funcione. Vale, tengo once tiquetes. Y me estarían haciendo falta dos pruebas, ¿no? Ustedes van a decir, wow, papi, pero tienes once tiquetes. Genial, once tiquetes para dos pruebas. Es brutal, de verdad. ¿Saben qué es lo que hago en lo jodido? Ay, mierda. Poder conseguir el PR es lo más jodido. Que no lo sé si lo logré conseguir. Siete puntos de PR con dos tiquetes. Digamos que por cada tiquete me den un punto de PR. Sería maravilloso. Pero el juego no me va a dar esa oportunidad. El juego no va a ser así de amable. Radio. Vamos a conectar en directo con el ayuntamiento. Donde la policía de Blackfish está dando una rueda de prensa debido a los últimos acontecimientos. Hoy estábamos orgullosos de anunciaros que el mundo clandestino ha sido destruido. ¡Ja, papi! A ver, gracias al trabajo y la valentía de muchos hombres y mujeres de la policía de Blackfish. La criminalidad que ha infestado esta ciudad se ha terminado. Los ciudadanos de Blackfish ya pueden descansar y caminar tranquilos por la ciudad, papi. Como si fueramos delincuentes, de verdad. ¡Qué tristeza! A ver, disculparán, pero tengo hipo. A ver, entonces, continuamos. Me queda el último tiquete, ¿vale? Esa piecita espero que me suba PR. Sí me preocupa un poco el tema del PR. Siete es demasiado para un evento como estos. Que obviamente incrementa lento, 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 lento. Yo mismo he estado años persiguiendo a las fuerzas que se esconden detrás de esos seres repugnantes en nuestra aquella. Así que asco este detective. Pero no podría haberlo hecho sin la gente que me ayudó, el sargento Armstrong. Los agentes William y Kane. Y por supuesto, la teniente Hendricks. Vale. Uy, 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 ojo. Porque esos choques, papi, rejas de esas curvas, uno se puede salir volando. Literal, el auto se puede levantar. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Uno se chocó, papi, y el auto coge un vuelo que hace respawn. ¿No saben qué respawn, no? Que vuelve a aparecer el Bugatti en posición. A ver, listo. Vale, 1700, no está tan mal. A ver, detective Wolf, otra mentira. A ver, radio. Agente, ¿cree que hay alguna probabilidad que vuelvan estos criminales como usted los llama? Ah, ok, como él los llama. Diego, a eso puedo contestarle. En este preciso momento, la policía de Vera Gris está echando de la ciudad al último de estos criminales. En cuestión de unas horas y no meses o años, será una historia. Volveremos, papi. Siempre volveremos. Siempre vamos a tener el amor por los autos, papi. ¿Y la adrenalina? No, papi. Vamos a volver, vamos a volver. A ver, ¿qué tenemos por acá? Esa pisa creo que me sirve. Y tendrá que conseguirme otra porque ya me está pidiendo al día 2. Vean, eso es a lo que yo me refiero. Que pieza, tras pieza, tras pieza. Y el aumento de PR no se ve. No se ve, papi lindo. Pues sí, me preocupa, me preocupa. A ver, ¿qué tenemos para comprar por aquí? Esta la necesito. Bueno, igual faltan 26 minutos. Creo que podría continuar. Vale, me llevo esta entonces. A ver, vamos a ver. A ver, instalamos por acá. Perfecto. 2.400. Hora de comprar tickets. Y manos a la obra con... Ah, por cierto, tengo reducciones de tiempo que no las he utilizado. Interesante. A ver, ¿me sirve, me sirve, me sirve? Creo que esta parte de acá... Uh, sí, me tendría que conseguir otra para poderla instalar. Vale, vale, se puede, se puede. A ver, ¿tienda? No, papi. Vamos a darle. Me voy a conseguir esta piecita. No está mal, la verdad, no está mal. Me la voy a llevar. 6. Perfecto. Y a darle, papi. Acá está. Igual voy a hacer un pequeño corte, ¿no? Voy a tener el corte porque faltan... Bueno, las dos pruebitas, pero igual no creo que con esto alcance a completar todo lo que vendría siendo los 7 puntos de EPR que necesito. Igual vamos a tener el corte, ¿listo? Eso es, eso es. Vamos, 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 vamos. Perfecto, muy bien, papi. Reseamos a este, pero a 100, así no son los pendejos. Uy, casi los 2.000, vale. No pasa nada, no pasa nada. A ver, ojalá sea la pieza, que es lo más importante. Bueno, 6.000, nada mal, no está tan mal. Me dieron el valor de la pieza. Así que me sirve, me sirve también. Vamos a reconstruir. 2.400. Vale, me subió un punto de EPR, uno no más. Y tampoco me salió el kit del motor. Es que de momentos el juego se porta bien, se porta mal. Papirres, es que... Estrés mental, de verdad, estrés mental. Vale, continuamos. Vamos que se puede, se puede, se puede lograr. Vamos, 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 vamos. ¿Alcanzo? ¿Lo que es alcanzo? Oh, perfecto, papi, perfecto. Es que hubo una buena zona de nitro que no alcance a tomar y eso arriesgado. Por eso a veces el derrape no es tan bueno en estas pruebas. Porque uno se arriesga bastante. Vale, ojalá el dinero. Vale, gracias. Sí, porque la botella de nitrógeno, aunque también me servía. Qué pendejo. Pero bueno. Ojalá, papi, se imaginan donde a mí me apareciera el kit. Acá. El que necesito. Obviamente el kit que necesito me apareciera aquí. Vea, este. Este es el que necesito. Vale, vale, vale. Que podemos, miren, miren, no me dan nada, vale. Esto me lo puedo llevar. Ya podemos reconstruir la siguiente parte del nitrógeno. 1400. Y no me sube PR. ¿Lo ven? Se los digo. El juego es así. Vale, tenemos por cierto aquí una prueba más para culminar. Esta. Hagámosla de inmediato. Y creo que la puedo instalar. Me dan esa piecita y puedo instalar una en la transmisión. O en los neumáticos. No, creo que... Se me olvidó dónde la puedo instalar. Pero la puedo instalar. Creo que hacen los neumáticos. Papi, estoy súper concentrado. No se imaginan. Vale, Abiris, termino esta carrera y voy a hacer el pequeño corte. Faltan 5 horas. O 4 horas 50 y algo. 58. Cuando estén viendo. A ver, a ver, dice. ¿Y qué pasa con estos líderes de los que habla? ¿Podemos confiar en que acabarán encerrados tras la reciente fuga? La teniente Hendrick los está escoltando mientras hablamos. Los organizadores ya no serán un problema para esta ciudad. No, no, no. No tenemos que alcanzarlos. ¡Separarlos de alguna forma! ¡Coño! Vale. Falta la última carrera, Papi Lindos. Posiblemente. Bueno, es lo más probable. Sí, de verdad. Cuando estén viendo ya la prueba final. Si es que la gano o no. Si es que logro tener el PR. Van a estar faltando unos minutos. 10 minuticos para culminar el evento. 5 minutos para culminar el evento. Así que... Vamos a estar en esta última pieza. Para que vean con cuánto PR podemos quedar. 952. Nos hacen falta 5 puntos de PR. Mucho. Es demasiado. Así que, bueno, Papi Lindos. Vamos a hacer un pequeño corte. Ustedes no lo van a notar. Así que, ya regresamos. Y que estamos de vuelta, Papi Lindos. Ya para finalizar. Como les comenté. Esta partecita le van a ver faltando, vean. 14 minutos. Bueno, tengo dos tiquetes. Logro obtener el PR. De verdad que estuvo súper complicado. De verdad, no les miento, demasiado difícil subir el PR final. Ahorita, en este último día, en las últimas pruebas, le instalé muchas piezas que de verdad que no quería subir y no quería subir. Pero bueno. Vamos a darle con toda. Tengo el PR necesario. Justo. Ni más ni menos. Así que, vamos a darle. Tengo dos tiquetes para esta última prueba. Espero que sea de una. A la primera, entonces, a darle con toda, Papi Lindos. Y bueno. Que se vienen más eventos, ¿no? El nuevo BMW Z4. Y también el... ¡Oh! Como está la ciudad toda roja. Me interesa. La leche. ¿Has visto eso? Se acaba de caer toda la red. Ten cuidado con donde te metes, ¿vale? A ver. No hay por qué la Marce. Seguro que los ganadores de emergencia en incendio no tratan instantes. Vale. Vean cómo está esta vaina, Papi Riz. Creo que no me puedo acercar a esas cosas o me voy a... El Utricitation. No, mentira. No lo sé. Mierda, mierda. Ojo con los choques. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Papi Riz. La ciudad está en caos. Esto está peligrosísimo. Vale. La ganamos a la primera. Uf, Papi. Pero qué temática tan buenísima la que hay. Se ganó. Muy bien. Perfecto. Miran ese... Miran. El Rasholash. Los truenos, Papi. Los truenos. Como McQueen. Vamos a ver. Dice. Ya estamos aquí. Por fin. Venga. Entremos. Parece que este sitio está abandonado. Con suerte estaremos solos. Mientras entras al cuartel general del departamento con King, sientes que todo está demasiado tranquilo. Salvo. Por una radio de otra habitación. What? Oh, Dios mío. Mira esto. Es como si una tormenta hubiera arrasado con todo. ¿Quién podría? De pronto la luz vuelve y todas las pantallas de la ciudad se encienden. Ya estamos. Ahora volviendo a las preguntas. ¿Creéis que nos habéis capturado? Uy. Qué cracks esta gente. Pero estáis equivocados. Y las personas que habéis detenido no son quienes pensáis. Preparados. Nuestros planes acaban de empezar. Papirris. Esto estuvo pero buenísimo. La historia estuvo buena. Los organizadores pensaron que todo se había acabado. Que todo era color de rosa para los policías. Pero los organizadores hicieron todo un caos. Me gustó. Me encantó. Satisfecho. Y bueno. Hemos completado, como les dije, la etapa de oro. Nos llevamos el auto con las mejoras que hicimos. Posiblemente nos descuenten algunos puntos de PR. Pero no creo que sean muchos. Vamos a ver con cuánto nos lo entregan a mí. Vale. Gracias. Muchas gracias. Recibimos absolutamente todo esto. Que papirris. Un auto más para nuestro garaje. Muy bueno. Vale. Perfecto. Al día siguiente que ustedes vean estos aprendizos. Voy a estar publicando el BMW Z4. ¿Vale? Deberían. Ay no. Perdón. Organizadores. Deberían darte un reconocimiento por tu esfuerzo. Después de tantos años ha llegado el momento de continuar con nuestros planes. Y tú deberías recibir un premio por ser la punta de la lanza con los que cumpliremos. Vale. Creo que me re. Olvídate de Underworld. O de la fanfarronería del departamento de policía de Black Ridge. Su momento está llegando a su fin. Y tu sitio es a nuestro lado. Nos pondremos en contacto contigo pronto. Prepárate. Vale. Algo va a pasar. Algo va a pasar próximamente. Debería de ser en la próxima actualización. Porque. No sé. No sé qué va a pasar. Bueno. Toca estar pendiente. Pero toca estar. Cuatro ojos. Muy bien. Vamos a darle continuar. Continuar. Muy bien. Perfecto. Continuar. ¿Qué tal que sea el inicio, un lanzamiento, un nuevo Net for Speed? No. Pues. No sé. No nos hagamos ideas que nos volvemos locos. O una actualización donde. No sé. No sé dónde seamos los más crack del mundo clandestino. Muy bien. También tenemos nuestro Bugatti. Ya tenemos para iniciar el BMW Z4. Pero ustedes lo van a estar viendo un día. El día siguiente de este día 7 del Bugatti. Lo van a estar viendo. Así que muy atentos. Y pico de enejo glúteo. Vamos a ver. No supe con cuánto lo entregaron. Pero vamos a echarle un vistazo de una vez aquí. Ah no. Perdón. A modificarlo. Obviamente lo podemos pintar. Podemos darle una pintadita. A tallar de toning. De tuneo. Babi. Vale. Vamos. 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 Vamos a ver que son bastantes que toca correr. Se me perdió. Aquí está. El Bugatti. Perfecto. ¿Con cuánto PR lo dieron? 952. Nos quitaron 5 puntos de PR. Me parece injusto. Terrible. Vale. Suspensión. Ay que sí se puede modificar la suspensión. La mentira. Ah no. Sí se puede. Bueno. No creo que aguante mucho. O sea muy bonito. Tal vez la suspensión al piso. Sí se ve guapa. Y las llantitas. No. Torcidas todas. Como que no. No es el style más adecuado para un Bugatti. ¿No? Pongámoslas así. Perfecto. Muy bien. 31.000. Papi. Pero que. Las doblan con oro. Ok. Bueno. Vamos a ver. Diseño especial. Que debería tener este Bugatti. Diseño. Creo que no aparece el especial de este auto. Debería de aparecerme. ¿No? O hagamos una cosa. Tal vez no tiene diseño especial. Efectivamente. No tiene. No tiene diseño especial. Por lo tanto. Este es fijo. El color que tiene es fijo. Totalmente fijo. Así que. A ver. Echemos un vistazo. Uff. Vengan a ver. Vengan a ver. Esperen un tanto. No. No hay rojo. Me cago. No hay rojo. Rojito. A ver. ¿Qué más se le puede? Uff. A ver. ¿Cómo queda con? Se vería. Uff. Se vería. Hermoso. Pero no. No tenemos suficientes lingotes de oro. A ver. Banda. Tampoco tenemos esto. Ah no. Si es aquí. Es aquí. A ver. ¿Tú qué tienes para ofrecerme? Tenemos este. No se ve mal. Tenemos este. Que tampoco se ve mal. Tenemos este. Que más o menos. Aunque este no se ve nada mal. La verdad se ve bastante provocativo. Vamos a buscar más diseñitos. Esto no. No creo que le quede muy bien al Bugatti. Creo que el que estábamos teniendo estaba bien. A ver. ¿Dónde está? Eh. Tatatatán. Tatatatán. Se me perdió. Acá está. Vamos a dejarle ese tantico. Vamos a hacer pruebas de colores. De tonalidades. A ver. ¿Cuál es más guapo? ¿Cuál del otro? Muy bien. A ver. No sé. Un verde. No. Vale. Con este. Uy. Papi. ¿Me puedo fabricar un auto? Sucu. Sucu. Suculento. Uy. No. Necesito un plateadito. Un plateadito. Papi lindo. Se va a quedar hermoso este auto. Este va ganando. Más. Este. Uy. No. Este. Este creo que ganó. Uy. Vale. Papi. Es que parece que esto era cromadaso. Cromadaso. Así que bueno. Dejémoslo ahí. Metálico ya está. Las piezas. Ah. Bueno. Tiene otro diseño que es el azul. Que ya se lo habíamos visto anteriormente. Pero en realidad creo que lo baja rojo. Y además con este plateo que tengo acá. Se ve. Se ve precioso. Se ve genial. Me encanta. Estoy enamorado papi. Vale. Colores. Carrocería. Los neumáticos. A ver. Esto que. Ah. Vale. Bonito detalle. A ver. Por acá. Vale. Bonito detalle también. Eh. Ok. No. Uf. No papi. Obviamente no le voy a cambiar los neumáticos a esta belleza de carro. Creo que vamos a dejar los rojos. Son las mejores. La mejor opción hasta el momento. Eh. Vale. Los que tiene están perfectos. Esto no cambia. Tampoco cambia. Vale. Eso sí cambia. Pero pues no. No. No voy a cambiarlo. También cambia. Pero no. Eh. Ok. Solo tengo una placa de papelindos. Así que vamos a aprovecharla al máximo. Bueno. Creo que la aprovecho siempre. No. Tampoco. Color azul. Este. El azul obviamente es bonito. Es muy bueno. Pero en este caso pues no. No la aplicaría tanto. Así que. Papelindos. Aquí ha llegado nuestra hermosura de auto. Ya está hecho. Ya está ready. Mirad en la guapura. A ver. Colores. Tengo que quiero. Mirad una cosa aquí. Carrocería. Eh. Lunas. No. Obviamente como se puede ver hacia adentro. Entonces. Transparentes. No. Neumático. Vamos a ver qué tal pega el negro. Uy. La la señora. Uy. No. Qué cosa tan bella. Las llantas. Me las llevo papi. Pinzas de frenos. Uy. No se pueden colocar. Azulitas. No. Estas si van. O blancas. No. Pongamos las azulitas que sea un color diferente. Obviamente no. No es que siempre el mismo color. Ya está. A ver. Las ruedas. La corrosería. Ya está. Papi Lindos. Así. Ha quedado nuestro hermoso Bugatti. Que la verdad. Me parece que está. Guapísimo. 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 Vamos a ver. Hiper. 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 ¿Dónde está el Bugatti? Uy. Papá. Qué cosa más bella de verdad. Guapo. Guapo. O sea. No soy de tanto que me llame mucho la atención estos autos. Pero. Papi Lindos. Me ha encantado. Me ha encantado de verdad. Así que. Papi Lindos. Muchas gracias por ver este evento. Ya saben que si les gustó el video. Denle un gran like. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Felicito a todas las personas que lograron llevarse este auto para su garaje. Un abrazo grandote. Papi Lindos. Vamos con toda por el Z4. No se pierdan porque vamos a darle duro. Así que. Papi Lindos. Hasta el próximo evento. Chao. Chao.